Vamos, te invito a salir y terminamos enamorados Y combinar nuestra locura y pa' terminar un helado Pa' bajar la calentura y termine enamorado De tu boquita, de tu carita, mami eres muy bonita Esa boquita, una delicia, un beso tuyo me hipnotiza Me encantas, me fascinas, te amo mucho más de lo que te imaginas Te quiero así, te amo así Así como eres, eres perfecta pa' mí Ven y estoy que juntos vamos a gozar Juntos vamos a reír y también a bailar Nuestras locuras combinan perfectamente A tu lado soy feliz inmensamente Cuando estoy contigo de todo me olvido Me saqué el premio mayor con Don Cupido Escribamos una historia bonita bebé Con un final que diga y vivieron felices por siempre Vamos, te invito a salir y terminamos enamorados Y combinar nuestra locura y pa' terminar un helado Pa' bajar la calentura Vamos, te invito a salir y terminamos enamorados Y combinar nuestra locura Y pa' terminar un helado pa' bajar la calentura Y aunque sea chico de barrio soy exclusive Me hablan de amor, tú serías como una UCI Tan bonita y atractiva como en el Call of Duty Si llego pa' tu casa sabe que te como el pussy Quiero volar contigo, ir hasta Hawaii No quiero sitio caro si voy pa' Dubai Si me escribes y no hay nada pues nos vamos a caminar Porque quiero estar contigo no importando del lugar Y que piensen de mí todo lo que quieran Si saben que pongo amor en la rela Parece como reina en pasarela Le pido que se quede porque no es una cualquiera Y que piensen de mí todo lo que quieran Si saben que pongo amor en la rela Parece como reina en pasarela Le pido que se quede porque no es una cualquiera Vamos, te invito a salir y terminamos enamorados Y combinar nuestra locura Y pa' terminar un helado pa' bajar la calentura Vamos, te invito a salir y terminamos enamorados Y combinar nuestra locura Y pa' terminar un helado pa' bajar la calentura Vámonos a pasear, yo no te voy a soltar Si vos querés estar conmigo no te voy a dejar Yeah, es que sos bonita, es que sos distinta Va bien, no estoy por vos y no sabes quién soy Ando haciendo rolas por vos y no me pones atención Decime cómo poder ganarme tu corazón, yeah Ya se me caso, vamos por un helado Decime qué hora paso y no vamos para allá Es que paso soñando con estar a tu lado Darte miles de abrazos y muchas caricias, man Sé que tienes muchos pretendientes por ahí Cero el porcentaje de que te fijes en mí Vente que te doy un helado de chocolate Sé que no es mucho, lo que cuenta es el detalle Pero vos ya ni respondes Decime qué hacer Vamos, te invito a salir, yeah Y terminamos enamorados Y combina nuestra locura Y pa' terminar un helado pa' bajar la calentura Vamos, te invito a salir, yeah Y terminamos enamorados Y combina nuestra locura Y pa' terminar un helado pa' bajar la calentura En dicha vez Para ti, bebé Es de Romero No hay competencia Viro Music 2020 Sangre joven